... ...aquí estamos de vuelta, estrenamos segundo bloque en esta edición número 32 de la tertulia de Canal 10 Televisión... ...hoy desde las instalaciones de nuestra casa en el sur, centro hípico y de ocio Xanadu... ...estábamos hablando de Santa Cruz de Tenerife, de la llegada del nuevo gobierno, de Partido Popular... ...Coalición Canaria y Evelin, que no es de Ciudadanos ya, eso sí es verdad, por el momento no es de Ciudadanos... ...ya sabemos que Ciudadanos va cogiendo y dejando... ...aunque todavía no está en el grupo de no adscritos en el ayuntamiento, ¿no? ...a que no haya juicio... ...vale, y estábamos enfadaditos, ¿no, Lázaro? No, es poco más oyendo a Zayda y a Verónica, Evelin es una santa, no estábamos fugaz, no ha traicionado una sigla... ...lo mismo que en su día, pues Zambudio, Lacano, Arriaga y Concepción Riberio... ...hay un dicho que dice que el tiempo pone a cada uno su sitio... ...y hay una cosa que está clara, ¿dónde está Arriaga? ...el Ciudadanos, ¿dónde está Zambudio? ...el Ciudadanos... ...no, vamos a darle unos mesitos a Evelin... ...vamos a darle unos mesitos a Evelin y a la justicia... ...no, vamos a darle unos mesitos a Evelin... ...no, vamos a darle unos mesitos a Evelin... ...bueno, Evelin es más de la policía local... ...claro, claro... ...escuchen, escuchen... ...Evelin... ...fue concejal en el mandato pasado, Lázaro... ...y que... ...yo conozco... ...tú traicionarías a la policía canaria... ...no, tú me estás hablando, mira que confiar en Evelin... ...yo conozco a Evelin y a mí me parece muy buena persona a Evelin... ...ha demostrado que su única ideología es el poder... ...Lázaro, espera que te voy a cortar... ...habemos entrado que su única ideología es lo que le importa... ...lo que le importa que en Santa Cruz no se siga haciendo política... ...de extrema izquierda... ...no, no, no, no de extrema izquierda, perdón... ...que Santa Cruz va a ser un interés de los ciudadanos... ...mira, mira Lázaro... ...el concejal Nascano cuando cesó, cuando entregó el acta... ...y bueno, hace poco se le... ...cuando lo convencieron... ...ayer, ayer mismo está una entrevista que se le hizo... ...en la propia carta de dimisión de Lascano, Ciudadanos... ...dice que dimite... ...porque no se está haciendo política en interés de los ciudadanos... ...sino intereses políticos... ...intereses políticos gestionados por Patricia... ...por Patricia, por la exalcadensa... ...y por Matilde Sánchez... ...pero luego Melissa salió... ...y puso a Evelin a los pies de los caballos... ...porque ahora la situación en la que ahora se encuentra ciudadano... ...por los motivos que se ha cambiado de... ...es de trata... ...es de trata que tú digas... 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 ...es de trata que defendían a Sambudio... ...diciendo que no era tránsfuga... ...pues ahora que después de las declaraciones... ...que ha dado Sambudio diciendo... ...es de trata que por un interés personal... ...cuando Coalición Canaria sólo ha existido para eso... ...o el caso de... ...no, pero que está... ...ustedes están gobernando con ellos... ...yo lo que estoy diciendo... 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 ...que cuando gestioné con Coalición Canaria... ...pues yo nunca vi... ...que Coalición Canaria pusiera intereses... ...en el área de urbanismo... ...como es en el caso de... ...de las Cano... ...jamás vi una injerencia... ...de Coalición Canaria... ...ni del alcalde... ...en las áreas gestionadas por el... ...no viste lo de Massa por ningún lado... ...no viste lo de... ...Gualviguerra... ...entonces ustedes casi... ...allí dentro... ...ira a cobrar nomás... ...trabajamos mucho... ...trabajamos por los ciudadanos... ...todavía no... ...lo de Massa no lo sabía... ...no, porque todavía... ...no, primero que lo de Massa... ...lo de Massa es una historia... ...que se están inventando ustedes... ...como muchísimas... ...lo de Ya trae otra historia... ...como muchísimas específicas... ...y lo de Ya trae otra historia... ...y lo de Guatán... ...quando judicialmente... ...para hacer eso... ...cuando judicialmente... ...eso... ...ぉño, yo estamos hablando... ...o no prospere... ...estás hablando de eso... ...y me acabas de hablar hace... ...hace 10 minutos... ...¿de qué? ...de lo de... ...del número 2 de fomento... ...pero cuando se juzGAN... ...hablo porque hay un audio... ...hay un audio... ...y se puede oír... ...y hay una prueba... ...donde presuntamente... ...el número 2... ...donde presuntamente... eso es una prueba que dicen ustedes cuando queden condenados a ir contra la dignidad de las personas contra la novedad y lo que no se puede hacer es lo que ustedes hacen entonces cuando ustedes por la contra les pasa pero les pasa con audios que es algo que ya no se puede discutir porque es un audio donde se oye al número 2 del ministerio pues moviendo diciendo que tiene que mover las puntuaciones para que salga elegido una empresa y no otra eso eso que puede ser muy presunto resulta que eso es una realidad y se eso es algo que ustedes están diciendo y eso tendrá que verse los expedientes que yo no lo he visto con lo cual no lo puedo valorar porque ya ha habido reparto de áreas en santa cruz vale el pleno en el que se ganaba la moción de censura la verdad es que periodísticamente tenía mucha amiga porque todos los discursos fueron a machete y de ahí nosotros podríamos ir tirando muchísimo primero en el discurso vero se habló mucho del anna bautista por parte de la ex alcaldesa tú eras la responsable de deportes en ese momento yo la verdad que agradezco porque que hayan hablado tanto de deportes porque se demuestra el gran trabajo que hicimos porque lo único que hicieron fue la continuidad de todo el trabajo que ya estaba realizado quien sepa un poco de administración quien sabe de administración conoce que las unas obras no se empiezan en menos de un año vale eso requiere de mucho procedimiento administrativo bueno es un proceso bastante largo suele ser de año y medio a dos años vale con lo cual si efectivamente lo que estamos habiendo ahora de deportes es de es todo trabajo del anterior mandato con infraestructura aparte veíamos un montón de cosas no solamente infraestructura sino un montón de cosas que vemos en la calle de deportes que nos ayuda mucho seguridad en el caso de la nabautista en eso sí les doy la razón debería que hicieron un parche pero a la nabautista no necesita un parche el anabautista necesita la reparación completa del que se tira abajo directamente no 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 el techo que era nosotros íbamos a hacer un convenio hacia no sino el cabildo sacó aparte de tenerife azul ver verde plus en varias cosas para arreglar los césped para temas de deporte acuático también tenía temas de techado y estaba adentro ese techado junto con el de los campitos para repararlo completamente lo que ellos tienen temporada todo el año y el anabautista es el la instalación por excelencia en tenerife hasta de canarias podría ser la mejor instalación de canarias entonces eso es lo que estábamos esperando pero era quitarlo todo el techo ellos han hecho parche y la verdad que muy bien es que en eso consiste en que mejoremos entre todos me dice ni que más si yo me siento súper orgullosa que hayan hecho eso si está muy bien además a través de servicios públicos que es una cosa bastante rápida pero la realidad es que nosotros no dejamos de hacer cosas porque cambiamos la luminaria cambiamos la el nuevo el nuevo panel porque no las las moquetas o sea al igual que otras infraestructuras en eso sí le dé la razón pero lo que le quito la razón es en todo lo que han querido ponerse medallas que es del anterior mandato que está bien que todos somos responsables de la mejora pero contra no justo que digas que es solamente tuyo es una cosa de todo vale al igual que yo le yo estoy aquí confirmando que hoy hicieron un buen trabajo parcheando así por lo menos que a nosotros nunca se nos inundó es verdad que poníamos otro tipo de cosas a nosotros nunca se nos inundó que también un poco pero bueno que oye muy bien porque eso es ayuda a todo el deporte a todo el deporte que está allí en esa instalación en el autista lo demás no puedo dar la razón porque es es poco es ser poco honesto sabes es ser poco honesto y en esta vida yo creo que hay que ser bastante hubiera sido hasta muy bien que hubieran puesto hasta a josé manuel bermúdez al lado de esas visitas eso te hubiera dado a ti una te hubiera elevado políticamente porque porque sabes lo que pasa porque yo puedo pedir la incoación de todos esos expedientes entonces son datos objetivos no invento entonces yo puedo pedir todo es que la piscina ciudadano de lorenzo que fue un trabajo de muchísimo tiempo gestionado por verónica y ahí le pasa porque eran los clubes de natación bueno pues reclamando el tema de la piscina de la temperatura que tenía el agua de las piscinas y demás y ahí bueno pues se dejó cambiamos la caldera un millón y medio como esa piscina hoy hoy esa piscina está verde abandonada abandonada y ahí es donde oye si pones un parche en una cosa que se te valora oye crítica de lo que no has hecho y ha sido un trabajo durante tres años que se pegó el ayuntamiento para intentar sacar adelante la piscina al sila de lorenzo y hoy hoy es una piscina verde y en desuso se dice una manera contraria se dice que hay que esperar para hacer una obra un año para ti se lleve un año dicen que estaba paralizado hay obras por urgencia que se hacen rápidos hay obras por urgencia menos de un contrato de 17 mil euros y se pueden hacer por urgencia y rápida como lo que toca llamar el parche pidiendo tres presupuestos a lo que vuelvo a decir a patrícia hernán está claro coalición canales estaba el poder el particular fuerte útil políticamente hablando y le han presentado la moción de censura junto con una tranfa ahora bien quiero decir una patrícia va a permanecer en la oposición el tiempo queda de legislatura su puesto va a estar y seguramente bueno las primarias son primarias pero aseguran las primarias las eligen no somos como el dedo divino de dios y cuando va a morir a partir santa cruz segura a falta de un año y medio de las elecciones siempre se consagra siempre es posible que si a mí me pregunto ya me va a seguir siendo candidata con respecto porque voy a esto porque se dijo lo mismo con las tres citas el partido una igualición canaria y algunos de los nuestros decían que las tres citas no había nada como están diciendo que en el masa no hay nada o como en lo mismo pide los expedientes están diciendo que lo de atrás no es nada que radio club pasaba por allí de milagro y si no me yo espero que algún día de la cadena ser de un nadie yo saber rompa con radio club y montes los estudios de cadena serán y en tenerife no puede ser que radio club que es la voz de coalición canaria siga manteniendo y lo digo yo y lo digo yo porque hay una cosa clara está metido en el caso de ya trae de gol y guerra sí o no pero así como condena yo no me atrevo a hacerle eso déjame terminar diré si hay una presunción eso lo tendrá que ver tal pero que lo voy a poner porque ellos son como el dedo acusador entonces el lobby que tienen comprado para la coalición canaria para hacerle feo cualquiera es la corrupción de coalición canal entiende y a día de hoy aquí ha pasado un año aquí ha pasado un año y podemos hablar de más casos con el youtube más todos tenemos todos los casos y como dijo esa idea en aquella vez habían garbanzos negros entonces y eso no defina todo un partido no puedes no puedes ir de limpio cuando tu propio partido el partido socialista tiene el caso de los eres que ha sido el mayor de sí lo han resuelto como lo han resuelto entonces pero si tenemos entonces pero lo hemos expulsado a esa gente pero lo hemos expulsado cuando salga hemos expulsado a ustedes un presidente de la comuna de madrid le regalaron un piso en barbilla no puedes hablar de más cosas que no pueden hablar de los casos de que no sirven que a nosotros a la corrupción la combate ustedes la apoyan ustedes están apoyando la corrupción en santa cruz nosotros la combatimos que no quiero que se pisen porque si no nos entró señor estaba yo que me interrumpieron ahora te voy a dar tiempo si vamos a hablar de tu partido un ratito tiene en el lobby de la corrupción comprada para desprestigiar la coalición canaria que lleva mucho tiempo en el gobierno y tienen que intentar que pues quitarlo de ahí a toda costa manchando los nombres la realidad es que no hay nadie corrupto en coalición canaria no hay nadie entonces aquí lo que va a suceder una cosa en el año que ha estado patricia hernández como alcaldesa y todo su equipo ciudadano bueno no sé no sé zambudio y si podemos si canarias no se queda no sé izquierda unida podemos porque son varios la realidad o es que son muy torpes o es que no hay nada eso que dijeron que iban a subir al fondo encontrar cosas de momento no hay nada entonces lázaro tú no puedes condenar de esa manera cuando yo creo en la presencia de inocencia no no han encontrado nada que no haya sentencia una cosa pero que han encontrado bueno pues entonces han encontrado mortadera para repartir más que el mutido montesano ahí estamos de acuerdo no hay ningún tipo de sentencia con lo cual ustedes no pueden tirar barro y manchar a las personas yo estoy diciendo que estén condenados no estoy diciendo eso para nada lo condenas tú directamente lo que estoy diciendo lo condenas tú directamente en este año que llevan gestionando y realmente lo que sí se sabe es que a la hora de elegir a jefes de servicio o a la hora de contratar a personal externo como es el caso de julio cruz que bueno pues se saltaron todo un procedimiento renunció no lo quitaron porque no lo quitaron claro porque además ya sí que había salido y así que había salido que era el número 4 y pasó a ser el número 1 por uniforme de no ni de la propia área que tenía que ha sido marta rocha sino lo firmó que no tenía nada que ver en el procedimiento esa es a esas palabras de somos limpio el partido socialista luego en ellos mismos no se aplica mira en el cabildo de tener en el cabildo es exactamente lo mismo o sea no te dan información pides información por escrito y no te la dan vas y de personas para que te den la información y te la niegan y tienes que ir a acudir al secretaría para que los obliguen a entregarte la información ya te digo yo tengo la última información de fresquita que es porque enrique arriaga se ha comprado un ordenador de 4.000 euros exactamente se ha comprado un ordenador de 4.000 euros que él dice en sesión plenaria que no que son los 4.000 euros de su ordenador sino que son varios ordenadores he pedido la factura porque en el expediente que se aprobó en pleno pone claramente que es un ordenador de 4.000 euros para enrique arriaga porque cuatro mil euros son muchísimo dinero bueno pues hace una semana la que lo pedí todavía no tengo información entonces cada vez que intento hablar en el pleno pues el propio pedro martín me interrumpe permanentemente te atacan la misma relación en la misma relación en ese sentido pues eso cuando tú hablas de limpieza hablas de transparencia y luego cuando llegas al gobierno ni transparencia ni limpieza en el cabildo también otro sistema de contratación bastante cuestionable la gerente del día cuando pregunto y cuando pregunto y cuando pregunto en el cabildo pero ustedes han ido a fiscalía me dicen sí 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 vamos a ir un mes después todavía no me estás entendiendo porque no te dan los expedientes a fiscalía se va porque el portavoz el portavoz adjunto del partido socialista nicot de los vinos hacía es precisamente la queja que ustedes tienen que ustedes tienen hoy y es que desde el gobierno de coalición canaria con ciudadanos en nicot de los vinos no se les facilita toda la información ni todos los expedientes que que deben de tener entonces aquí esto al final todo mal pecan de los mal pues mal es que uno de los trabajos que tenemos la posición es la fiscalización y ya está y eso es eso tiene que ser así según los reglamentos que están dentro de cada una institución que tienen que dar esa información que no te dé esa información mal y te y tú tendrás que poner todo lo que usted es muy rápido la fiscalía da igual si la fiscalía es gratis lazaro y lo hace afortunadamente lo hacen de manera si no colisión canaria en el lobby comprado decir que es corrupto pero bueno nosotros lo que hacemos nosotros a ver se condena personas porque la venta de las teresitas el partido socialista al igual que el partido popular lo que pasa es que ahí en el PSOE estalló por los aires de Fasacruz ¿no? ¿y dónde está Cerolo? pero escucha no 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 por lo que hicimos al mes de Emilio Fresco ¿qué hizo el PSOE con Emilio Fresco al mes? bueno pero da igual ¿cómo se llamaba el que levantó la mano? en este momento hoy es jueves momento del estreno saben ustedes que este programa se graba por la mañana en la jornada de ayer miércoles se producía una multitudinaria rueda de prensa en el centro cultural de los cristianos por parte del todavía alcalde del municipio de Arona por el partido socialista José Julián Mena que pues respondía a las preguntas de todos los medios allí presentes y soltaba algunas perlitas luego pudimos entrevistarlo de una manera más cercana aquí en Canal 10 Televisión y en Mírame Televisión de manera simultánea ustedes podrán ver esa entrevista a lo largo de la programación estos próximos días aquí en Canal 10 y son declaraciones que no tienen que no tienen iba a decir son perlitas son perlitas porque exacto sin desperdicio porque el alcalde nos cuenta que básicamente el resumen que yo hago es que él va a hacer lo mismo que Pedro Sánchez pues retar a su propio partido cree que él tiene la razón y cree que con los votos y con el apoyo de lo que queda del peso en Arona va a poder salir hacia adelante la crisis de la división del partido socialista en Arona se ha resuelto ya Lázaro el exconsejal de urbanismo Luis García decía esta semana en los medios que ponía su cargo a disposición esto le da vía libre al alcalde para continuar en el cargo yo quiero contestar una cosa José Julián Mena para hacer lo mismo que Pedro Sánchez tienes que presentar una primaria y ganarla no no claro claro no pero bueno ahí lo hicieron dimitir a Pedro Sánchez lo hicieron dimitir porque le dimitió en aquel entonces hasta que se modificaron los estatutos decía que si dimitía la mitad más uno de la ejecutiva automáticamente se montaba gestora ahora si dimite la mitad más uno tiene que haber una rectificación de la base o sea en este caso de los afiliados entonces yo con José Julián Mena que no tengo nada es decir yo creo que él es el alcalde pero el concejal es el concejal o sea así pues para hacer lo mismo que Pedro Sánchez primero tendrá que ganar unas primarias yo sigo diciendo esto esto es un problema de dos gallos vamos a ver y esto es que el partido les ha pedido en distintos niveles a los dos que abandonen que entreguen su jata porque es una situación insostenible pero Mena está diciendo que no y está defendiendo su honor no pero claro porque en este caso nunca el partido socialista nunca en este caso ha dicho que José Julián Mena o el otro concejal tengan problemas de corrupción porque no las hay vamos al problema inicial vamos al problema origen el problema origen es que Mena cesa al concejal de urbanismo y este va a fiscalía y este va a fiscalía primero había ido a fiscalía primero fue a fiscalía pues peor fue a fiscalía por presunta corrupción y Mena lo cesa ese es el origen a raíz de ahí se crean dos bandos ¿vale? pero el origen estamos hablando de presunta corrupción ese es el origen ¿vale? o sea hay dos bandos vamos a ver y que en Arona estemos hablando de nuevo de concejalía de urbanismo etcétera etcétera con el caso Arona 1 el caso Arona 2 todo para que las alarmas salten y es el quinto municipio más poblado de esta isla sí muy importante turísticamente viene hasta la federal hasta la federal viene a intentar resolver esto algo algo habrá o algo habrán escuchado para decir mire váyanse los dos porque están obligando yo te lo digo vino santo serdán están obligando a menos es decirle retírate y el otro retírese algo algo habrán escuchado vino santo serdán estuvo un fin de semana aquí y se reunió para aportar más datos pero ahora para que termine es que yo no había terminado bueno pero la cero es algo normal que te me interrumpa no 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 le falta un montón que yo no he intervenido sí sí no ahora es que va a seguir a Catán y aquí todavía se enciende más las llamas porque claro que el concejal de urbanismo dice que él pone a disposición su acta al partido que no es que se lo haya entregado sino que pone a disposición de lo que diga el partido pero Mena dice que no hay porque además es que Marichal Marichal lo apoya plenamente y además dice Marichal bueno sí el presidente Marichal lo apoya que además ha tenido que venir Pedro Martín Ángel Víctor Torres el de la federal a intentar resolver el tema y además se siente mal Marichal porque dice que hasta ni Pedro Martín la está ayudando que ha sido que además bueno y tenemos a Curbelo echándole una manita que al final fue una soga al cuello al alcalde o y después o cómo nervioso que están mira están súper nerviosos y eso ahora dice el PSOE contra lo que era el PSOE está nervioso por lo que ha pasado en Santa Cruz que ha perdido aquí liderazgo han quitado dos consejeros de Tenerife eso no lo digo yo lo dice Marichal y no será el sospechoso de socialista que lleva más de ¿cuánto lleva de presidente? no de presidente no lleva mucho de secretario porque antes que él estaba Santa María y él con Santa María no lo más grande bueno lo que pasa es que Marichal llevará el PSOE toda la vida eso sí entonces que esto estamos hablando de origen de presuntas corrupciones y aquí hay dos divisiones y que no pueden resolverlo o sea el propio partido no lo puede resolver el propio secretario general de Tenerife no lo puede resolver pero el origen es ese ¿no? y lo peor de todo es que el el desenlace el desenlace vamos a ver aquí estamos hablando de que sea el partido el partido a nivel federal ha solicitado la dimisión de ambos uno uno el concejal de urbanismo ha dicho oye a disposición pero ya el alcalde dice que no que él no se mueve con lo cual el concejal está en todo su derecho porque es un ataque contra su honor también es decir él fue a la fiscalía y eso es algo que nadie le puede quitar mientras que el alcalde todavía no ha ido a la fiscalía sin embargo el alcalde no ha contado que ahora él tiene todas las competencias en materia de urbanismo y que está abriendo gavetas bueno lo que sea pero el que fue a la fiscalía fue el concejal al que echó después de ir a la fiscalía eso es una cuestión la otra cuestión es que el partido si tú te debes a un partido que el partido te ha puesto ahí tú no vas como alcalde como el señor Mena tú vas porque las siglas de un partido te ponen en ese número con lo cual si el partido te repite la confianza tú deberías hacer caso a ese partido lo que pasa es que cuando ya te afecta a ti es muy fácil para los demás pero muy difícil para uno mismo pero lo peor de todo es que cuando esto cuando esto cuando esto a medida que han ido pasando los meses y demás al final lo que te das cuenta es que quien está perdiendo es el pueblo de Arona es decir desde hace meses desde hace meses no hay gestión en el pueblo de Arona porque básicamente esto no es un problema entre el alcalde y el concejal de urbanismo el asesor del alcalde con la hermana del alcalde y demás presuntamente sino aquí estamos hablando que son seis que están con el alcalde seis concejales que están con el alcalde y otros seis que están con el concejal de urbanismo y mientras en el pueblo de Arona la unidad llamada por alguien que ha cesado a una persona porque ha ido a fiscalía intentando que no se produzcan los hechos que se alega que se están produciendo que son tratos de favor bueno pues un cierto atosigamiento a los funcionarios de la propia casa diciendo que en el caso hipotético de que no entren en el juego que están por parte del abogado que le ofrece a los empleados empresarios que quieren invertir en el sur pues esa cantidad de dinero que le pido a los empresarios para que sus proyectos salgan adelante es una cosa muy grave de lo que estamos hablando aquí pero lo peor de todo que no estamos hablando de uno y uno estamos hablando de grupos grupos que apoyan a uno en su intento decir oye esto no puede seguir y grupo que apoya al alcalde pero con todos los que están perdiendo es el pueblo de Arona ¿por qué? porque lógicamente durante todo este tiempo que se está hablando de toda esta corrupción y de todo este dimes y diretes no se ha hecho nada por el municipio y ahí es donde nos hablaba el alcalde del nuevo plan general que hay que redactar etcétera chicos lo dejamos aquí en un instante porque esta tele chiquitita del sur que nunca pierde el norte vive de la publi así que a publi vamos con este segundo corte enseguida estamos de vuelta ya con el último bloque tenemos que hablar del cero energético que se nos ha quedado ahí un poco tal y las cáscaras y los aguacates que la semana pasada no los dimos ¿vale? bueno que lo hacemos todo rapidito que si no se me achicharran aquí estos muchachos y estas muchachas ¿tienes cargadores pernos? ¿tienes cargadores pernos? ¿tienes cargadores pernos? ¿tienes cargadores pernos?